Hey guys, how's it going? Hoy te traigo el NotWords Que es un juego que te podes descargar en tu dispositivo Android Y es un crucigrama que tiene una vuelta de tuerca Tienes los puzzle books, podes hacer standard puzzles Pero yo te voy a mostrar estos que son los daily puzzles Entro en el mini porque ya lleva un ratito Entonces te muestra las letras que vas a ir ocupando Y tenes que hacer que todo esto encaje You need this to make sense, ok? Yo lo que te digo es, trata de poner las letras Tomar alguna palabra que otra y después se va a ir acomodando todo Oh my god, I wanna die Ok guys Alright, I hope you've liked it Cuéntenme en comentarios que les pareció Tómense un ratito para esto porque hay que pensar Es un crucigrama en English y a veces aparecen palabras Que you have no idea what they mean Y las tenes que buscar en el diccionario Es un muy buen juego para seguir practicando tu English Hope you've liked it And see you when I see you Bye!